¡Aloló! Mis furros y no furros, sean bienvenidos a esta nueva serie para el canal, Ladsful Desires. Oh my god. Me han dicho que es un juego un poquito largo, pero bueno, podemos sobrellevar las adversidades. Me han contado muy por encimita, lo cual agradezco. Por favor, no me cuenten nada de lore interno ni ese tipo de cosas. Lo único que me han dicho es que este juego, este juego, vamos a tener que depender mucho de Colette La Censura. Y editar tal vez, no lo sé, tengo miedo. ¿Cómo va a llegar esto, gente? Voy a estar perdidísimo. Pero bueno, hace un par de días atrás hicimos ruleta para elegir Visual Novel, ganó esta, me maldijo la pequeña también, la Naoki. Y ahora elegimos al prota, ganó Fenrir, así que vamos a iniciar la aventura de Fenrir. En un nuevo mundo lleno de lujuria y deseos y terrible. Va a ser todo terrible, chicos. Ya, yo os voy avisando que esto, esto bien, tal vez no vaya a salir. Pero bueno, ¿quién soy yo más que comenzar? Me han contado que este juego tiene muy buena historia y ese tipo de cosas, sí que eso. Bueno, este es un lugar llamado Igran, un mundo como muchos otros. Con muchos razas diferentes tratando de vivir juntas, compartiendo la tierra y sus recursos. La mayoría del tiempo ellos pueden vivir en una manera pacífica, permitiendo a todos vivir en armonía. Últimamente la situación está más tensa. Bandidos están volviéndose más frecuentes. Diferentes bestias y monstruos se colocan en lugares que tienen cerveza. Que no, que han sido bastante abandonados y muchas culturas están enfrentando problemas bastante inusuales por ellos. Esto hace los viajes alrededor de Igran una tarea difícil. Incluso para los más firmes que suelen usar, incluso las carreteras más usuales, pueden ser peligrosas. Mientras que dejar todo ello ir más profundo hacia los salvajes, casi como pedir por problemas. Cualquiera que quiera explorar debería tener cuidado en ocasiones. ¿Quién sabe qué es lo que oculta los arbustos en las ruinas? Que están esparcidas en diferentes partes del mundo. Ahora cada criatura está sedienta por sangre. Ellas a menudo necesitan, tienen necesidades más allá de la satisfacción de su hambre. Lo cual podría tomar ventaja en muchos escenarios. Oh no. Los humanos son una de muchas razas y nada que habitan en estas tierras. Viviendo por diferentes establecimientos. Lo cual la mayoría son capaces de ir por sí mismo. Cada uno tiene sus propios problemas. Cada vecino tiene sus políticas internas más allá. Nada que preocuparte sobre eso a este punto. Tú tienes tu propia vida después de todo, tus propias metas para lograr. ¿Vale? Justo ahora no hay muchas personas que sepan sobre tu existencia. Tú eres simplemente un aprendiz de herbalista. Viviendo con tu maestro en una pequeña choza en el medio de ningún lugar. La vía más cercana se ha llamado Body Shade. Y eso es donde tu maestro hace la mayoría de las cosas de sus asuntos. Y ya ha sido un par de meses desde que tú has estado ahí. Adquiriendo concientos básicos sobre hierbas y medicinas. Estoy viendo bastante que tienes que aprender en tu viaje. Solamente acaba de comenzar. Eso probablemente hace un buen momento para hablar un poco más sobre ti. ¿Sobre mí? Bueno chicos, aquí tenemos la selección de estadísticas. Luego, por suerte el bueno de Fenrir me dejó sus estadísticas por el buen y querido Tuita. Actualmente GX. Así que... A ver Fenrir, ¿qué es lo que querías? A ver Fenrir, te tengo aquí, ¿no? Fenrir, 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 aquí está. Ok, Fenrir quiere que le suba 5 de Fuerza. Bueno. De Agilidad quiere 3. 1, 2, 3. De Percepción quiere 2. 1, 2. Dureza quiere 3. 1, 2, 3. Inteligencia quiere 2. 1, 2. Carisma quiere 3. 1, 2, 3. Y supongo que Apariencia quiere 2. Bueno, ahí tenemos las estadísticas de Fenrir. Es bruto. Pero al menos tiene carisma. Ahora, él es macho, es homosexual, es versátil y le gusta ser versátil. Puede dominar, puede ser sumiso. Le gusta ser activo, pero también puede ser pasivo. Vale. Me parece perfecto. Listo. Ahí tenemos a nuestro querido Fenrir. Terminemos. La última cosa. ¿Cuál es tu nombre? Fenrir. Ahí está. ¡Yay! Bien, bien. Eso de alguna manera fue bastante bien, ¿no lo crees? De alguna manera tenemos la información mayormente importante. Lo cual fuera de tu camino podemos volver a la siguiente frase. Lo cual es despertarte. Hay bastante espacio. Hay bastante en tu tienda para ti, para que mires. Mantén a tus amigos cerca. Tus amigos estén lejos. Asegúrate siempre de tener bastantes posiciones curativas en tus bolsillos. Y mayor importancia, trata de tener algo de diversión allá afuera. No, Fenrir, no. No hay culo suelto. Ah, ya estamos aquí en la wea. Despertaste y son alrededor de las 7. Lo cual es un poco más tarde de lo que usualmente la mayoría de los casos. Tu maestro ya te ha sacado fuera de la cama y te da una lista de cosas, de tareas para hacer hasta la noche. Eso usualmente no es nada complejo. Limpieza y deberes de limpieza y de ordenamiento. Cosas que él no tiene tiempo para tomar cuidado. Es genial para él dejarte solo el día de hoy. Como aparentemente tú ni estás más de una hora incluso para el suficiente descanso. Una cosa en particular se te tuvo de dejar tu cama justo ahora. Era esa sensación quemando en tu cuerpo. Junto con la fuerza de urgencia de tocarte a ti mismo. ¿Cómo? ¡Maldita sea, Fenrir! ¡No ha pasado ni un momento ya te quieres tocar! ¡Puta madre, Fenrir! Ese tipo de mañanas donde sucede más y más últimamente. Sin ninguna razón particular. O al menos que tú no puedas decir si estás ahí. Y ahora sí sigues en otro día alrededor donde tú primeramente vas caminando y tienes que hacer algo con saxofón. Al menos actualmente tú tienes algo de privacidad que te permite disfrutar de tu momento solitario. Tus manos se delicen... Sí. Ok. Tú cierras tus ojos. Ajá. Me parece perfecto. Esto me lo salto. No, no quiero ni leerlo. Eh... ¡Oh, sí, sí, sí! Eh... La sensación en tu cuarto se volvió más pesada indicando lo que estás haciendo. Y también permaneciendo regañado la primera vez en la mañana decidiste de dejarla por lo mejor para más tarde. ¡Eso! ¡No lo hagas! Tú pusiste tus viejas ropas puestas, le diste a ti mismo un minuto o dos para calmarte. Respiraste lento y para no mirarte tan sospecho cuando mirabas a tu maestro. Sobre dormir era una cosa. Teniendo que explicar al anciano de que estabas demasiado emocionado era otra. No sin mencionar que solamente estás lidiando con este repentino levantamiento de líbido. Él tiene problemas con mantener sus pantalones también. Tú la atrapaste una vez... Tú la has atrapado solamente una vez, pero la mayor parte del tiempo encuentra un lugar apropiado de tiempo para tomar cuidado de sus necesidades. Pero esa es una situación suficiente para probar de que tú no eres el único que se volvió a Horny últimamente. Joder, que hay aquí la enfermedad Horny una mierda. Vaya por Dios. Hablando de lo cual, solamente ahora, cuando tú estabas a punto de salir de la cama, te dices cuenta de que estaba inusualmente callado la cabaña. Estaba tu maestro afuera haciendo alguna cosa de ejercicio de trabajo de jardinería. Él tenía algunas hierbas plantadas detrás de la cabaña. Algo que tú no fuiste tomado... no se te permitía tomar cuidado. Como él esperaba que tú no trataras sus plantas de la manera correcta. Al menos no aún. A esta hora se supone que él debería comenzar el brebaje de las primeras pociones. Aún así, queriendo estar listo para antes del atardecer... de mediodía. En caso de que él haya planeado un viaje hacia... hacia Berishade hoy, él no es el típico... Él podría no ser el típico que no hace nada de ruido e indagando alrededor. La esencia de la casa también era diferente. Nada estaba siendo quemado aún. Dejando solamente el ligero olor de tu sudor mezclado con el aroma de hierbas secas. ¿Qué pasó al maestro? Ya me lo mataron, joder. Espero que no. Todo esto llegó a la conclusión de que tú estabas solo, lo cual te hizo un poco preocupado. No era como que tu maestro se fuera sin decir una palabra. Incluso si él desapareciera por un día entero, primero él te dejaría algunas docenas de tareas. Solamente para asegurarte de que tú no estás siendo perezoso y gastando tu día en actividades estúpidas. Cuando pensaste sobre eso, de alguna manera tenías un maestro estricto. No mucha libertad para divertirte o disfrutar tú mismo. Encontrarte con personas nuevas. Estaba fuera de cuestión también. Tan de lejos como tú no tuvieras una oportunidad para ir a una villa cercana. Como sospechabas, él no estaba en ningún lado. Y el cuarto principal, después de comprobar alrededor de la cabaña, tú no encontraste tampoco. Solo entonces tú prestaste más atención a lo que estaba cerca de tu estación de trabajo. Y cuando te encontraste una pequeña carta reposando en la mesa. ¡Oh! No tuve tiempo para despertarte y explicarte todo lo que he recibido de una carta con una petición urgente. Odio tener que dejarte inmediatamente. No sé por cuánto tiempo me iré. Tú deberías de prepararte a ti mismo para estar por ti mismo por un tiempo. Estoy dejando la casa a tu cuidado. Tú serás mejor que no seas negligente con tus deberes. Y solo porque no estoy aquí, no puedo mantener un ojo sobre ti. Veré si el lugar está caído cuando regrese. Tú podrías estar en grandes problemas, más allá de tus deberes regulares. Tú podrías necesitar tomar cuidado de mi trabajo también. Lo cual significa que tú tendrás que visitar la villa cercana cuando llegues ahí. Busca por la tienda de general local. Tu dueño es quien está llevando los asuntos con el que hago más negocio. Se trata de hacer pociones de curación primero. Aquí ya son las que se necesitan mayormente. Comprueba tus notas en caso de que no recuerdes la receta. Si tú estás fuera de recursos, siempre hay bastantes vallas rojas en el bosque cercano. El ingrediente más básico para ellos. Como tú deberías de haberlo sabido. Actualmente presto atención hacia mis lecciones. Confío en ti que puedes tomar cuidado de todo mientras estoy fuera. Buena suerte. Ah, y el maestro no se aprecia. Wow, esto no explica mucho. No es como que tú esperabas tener un pedazo sólido de información de tu maestro. Él siempre tiene parte de su trabajo que lo mantiene solo para sí mismo. Y aún así tú tienes un claro objetivo. Uno que es mucho más importante que de lo que tú has estado acostumbrado para los pasados meses. Hasta ahora tu trabajo era mayormente en creentes de jardinería. Las únicas posiciones que tú has preparado son aquellas que están bajo la mirada de tu mentor. Lo cual es la oportunidad para mostrarle de que eres capaz de lidiar con problemas serios. Eso, Fenrir. Para hacer eso, tienes que comenzar yendo hacia algún lado. En vez de permanecer en el medio del cuarto con un pedazo de papel en tu mano. Ok. Vamos afuera. Esquipear tutorial. No, gracias. Yo me leo el tutorial, chicos. Yo tengo miedo de si no me lo leo voy a morir. Tu primer destino debería ser el bosque cercano. Que era el lugar perfecto para obtener algunas vallas. Lo cual requería, sirven para craftear pociones de curación. Esta tarea no debería tomarte tanto tiempo y tú no estás esperando problemas en tu camino. En cualquier punto que te sientas perdida puedes siempre comprobar tu libro. El botón que está en la pantalla para ver tu progreso. ¿Qué has hecho tan de lejos? Ahí contiene las peticiones activas. Todas las peticiones que tú has aceptado. Mientras incluso Evenlo mantiene la información sobre los eventos más importantes. Los cuales describen paso a paso. Oh, menos mal. Joder, Fenrir ya tiene la libido de 10 en 127. Joder, Fenrir. Qué jordi. Tenemos 10 pesos. Somos pobres. Vaya. Vale. Quiero ir a casa. Al bosque. Oh, por fin música. Ya estaba pensando en plan de... ¿Ese juego tiene música siquiera? Voy a hacer una cosita rápida. No quiero. Bueno, el sonido de voces no me molestaría. No quiero que pinche... La música termina siendo un problema y no me pueden escuchar a mí, ¿saben? Ok, creo que está bueno de música. Un simple bosque. Un lugar bastante seguro. Al menos durante el día. Tan de lejos como permanezcas lejos de la profundidad, parte profunda de ello. Tú eres capaz de encontrar la mayoría de los ingredientes comunes alrededor de aquí. Buscar por las frutas. Justo ahora tú no vagaras más profundo en el bosque. Lo que está cerca, incluso en tu lugar actual tuviste algunos cuantos arbustos con vallas rojas. Yendo ahí no te tomó mucho tiempo. Bien, frutas. Justo ahora. Sí, sí, sí. Entonces no debería tomarte tanto tiempo. Bien, frutas. Sí, no me ha ido a variar tu chimp. Oh, seis vallas. Qué guapo. Ya tenemos seis vallitos, chicos. Eso fue todo. Tú miras alrededor, pero no había más vallas en el área. Entre más tú fueras a comprar más las partes profundas del bosque. Lo cual no era necesario. Tú ya tenías más que suficiente para crear algunas cuantas posiciones curativas. Tú pusiste las frutas a salvo en tu mochila. Preparándote para ir de regreso a casa. Bueno. Tenemos frutas. Vallitas. Estás aquí, bosque. Ok, casa. Me tarda 30 minutos. Hogar. Dulce hogar. Pero espera. Ahí vienen los ingleses a atacarnos. Tienes que defender tu centro urbano. Espérate, ese es otro juego. Después de tu viaje más reciente, tú dirías lo suficiente para tener vallas para preparar varias pociones curativas. Acorde con la nota de tu maestro. Lo cual mayormente necesitaba medicina cuando viajabas a Barishade. Para los ciudadanos o viajeros. Tú no podías decirlo aún. El pensamiento de visitar la villa la primera vez fue bastante emocionante. Que no podías esperar para ver qué es lo que tenía que ofrecer primero entre las cosas. Entonces, entrate en tu trabajo para terminar tan pronto como sea posible. Usa el mortero y peste. Y palito. El ícono que aparece en la pantalla de crafteo. Por ahora tú solamente puedes hacer eso. Así que en tu cabaña. Más tarde serás capaz de desbloquear esta opción en otros lugares también. Sigue las instrucciones y tú terminarás haciendo el número de pociones requeridas. Vale. Mano derecha. Mochila. Fenrir. Librito. Oh, es verdad. Ahí está el cosito. ¿Qué planes tienes por ahora? Ok. Tengo aquí... Quiero craftear la... Crafteada. 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 Vale. ¡Cuatro pociones! ¡Let's go! ¿Qué planes tienes ahora? Encontrar tu cuchillo. ¡Ah! ¿Tengo un cuchillo? ¿Dónde pusiste esa maldita cosa? Tiene que estar en algún lugar alrededor de aquí. No cerca de tu mochila. Eso está seguro. Se tomó alrededor de cinco minutos antes de que te localizaras. Estaba... Estaba lejos de tu estación de trabajo actual. Tú ni siquiera recuerdas ponerlo ahí. Así que mayormente tu maestro debió haberlo usado antes de que él se fuera. Usa el casco. El ícono de casco para entrar a la pantalla de equipamiento. Donde puedes ver tu equipamiento. O sea, tu armadura. Junto con la mayoría de tus estadísticas. Para aprender más sobre ello puedes comprobar el ícono del corazón. Que te dejará liderar hacia la pantalla de perfil. Cada ítem tiene sus propias ventajas y desventajas. Asegúrate de comprobar todo antes de ponértelos y usarlo. No hay mucho en tu posición aún. Pero sí es una buena idea de equiparte el cuchillo que acabas de encontrar. Vale. Vale. Entonces me lo voy a... Me lo voy a equipar, ¿no? ¿Dónde me equipo el arma? Arma, arma, arma. Cabeza, manos... No tengo nada. ¿Cómo me equipo el cuchillo? Quiero un arma. Tal vez aún no me lo dejan equiparme. Me encanta que solamente tengo shorts. Me encanta aquí la figura. El corazoncito. Novato, 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 novato. Experiencia sexual. Boca virgen. Culo virgen. Pito virgen. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios mío. ¿Qué estoy viendo? Bueno, da igual. Ah, por fin me lo han dado. No mames. Asegúrate de equiparte el pinche cuchillo. Ahora sí puedo ponérmelo, ¿verdad? A ver. Daño. Uno, dos. Percepción uno. Me baja el 2 de... 2 menos 2% de aim. Bueno. Mejor que nada. No, al menos tengo más daño. Tengo 59 de vida. Vaya por Dios. Uy. Sanidad máxima. También tengo que preocuparme por la sanidad en este juego. Vaya por Dios. Esto no me gusta. Pero me encanta. Ya lo tengo equipado. Me voy. Adiós. Tiempo para visitar Beryshade. Deber un camino que usan mayormente los aventureros y cabaranas que conectan este pequeño pueblo con el resto del mundo. Ese es tu primer destino. Más allá de rastrear el... Para ir con el progreso de la misión, está el librito. También guarda interacciones con mucha de las gentes que te has encontrado, incluyendo información o enemigos que te has encontrado. Vale. Es como un bestiario también. Bueno, vayamos aquí. El camino que me da ahora 90 minutos. Ok. Estamos avanzando, chicos. Así se hace. La distancia entre el... Entre el lugar que tú llamas hogar y el pueblo más cercano no es tan corto. Y tú puedes imaginar que esto es una de las razones por las que tú no tienes la oportunidad de visitarlo aún. También tu maestro quería mantenerte a salvo, manteniendo un ojo en casa mientras él iba en viajes hacia la villa. Eso solamente les toma un día entero, solamente viajando en ambos caminos para terminar el negocio ahí. Él también trata a todos de necesidad cuando está ahí. Así que es un precio justo para su trabajo después de todo. Llegando hacia el camino solamente fue la primera parte del viaje. Fue mucho más fácil caminar en un camino sólido bajo tus pies ahora. La carretera mayormente estaba usada para mercantes, aventureros o caravanas pequeñas. Vale. No muchas de las personas están interesadas en visitar esta parte del mundo. Quizás porque es por lo que tú ni siquiera has escuchado muchas historias sobre Berishite tampoco. La última que escuchaste fue cuando tu maestro regresó más tarde de lo usual por unos cuantos incidentes aparentemente. Hubo varios ataques. La mayoría de la gente que estaba viajando sola. Así que él decidió esperar a una de las caravanas para irse y tener que acompañarlo de regreso a su viaje de regreso. Ok. Él ha tomado el riesgo aún así con tu maestro yéndose y ninguna fecha para el retorno. Solamente ha ido mucho que puedes hacer para en casa. No sin mencionar que tan pronto como tarde tú necesitarás tener suplementos del pueblo. Y tú necesitarás monedas. Y tendrás que ganar monedas vendiendo pociones. Es tan simple como que no es requerido que dejes la seguridad de la cabaña. Pero con un poco de suerte serás capaz de esquivar cualquier problema. No va a pasar, ¿verdad? Todos sabemos que Fenris va a meter en problemas, ¿verdad? Tan de lejos como bueno, Berishite está un poco más en adelante. Alrededor de una hora, alrededor de la mitad y una hora que tú tuviste que suponer porque tu maestro no decidió... Te preguntas, ¿por qué tu maestro no decidió poner su casa más cerca del pueblo? Está más allá de tu comprensión. Él tampoco disfruta la solicitud... Él podría disfrutar la soledad y la paz lejos de la gente por alguna razón mucho más simple. Y solamente es lo más cercano hacia el bosque donde encuentra la mayoría de los ingredientes que él necesita para su trabajo. Al menos el clima era genial. Un cielo claro azul era solamente con una veriza gentil. Hacía todo el camino bastante una experiencia placentera. En el lado de la carretera tú viste unas cuantas plantas que podías usar para ingredientes. Y no sería más la idea recolectar algo de ellas más tarde. ¡Bien, chicos! Vamos a buscar ingredientes. Tú estabas perdido en tus propios pensamientos. Que tú escuchaste el murmuro del lado de la carretera un poco tarde. Y de alguna manera era demasiado calmado tu viaje. Algo fue pobremente eventualmente y había un movimiento en el pasto alto. Alguien estaba viniendo hacia ti. Ellos debían estar escondidos en el arbusto. Esperando por un viajero solitario. A este punto tú estabas bastante seguro de que estabas en problema. Tú lo que podrías correr era una dirección randa en esperanza de perder al persecutor. Pero ellos conocían el terreno mejor que tú. Y aún así mejor que permanecer, esperar ser atacado. ¡Oh, mamá! ¿Ayuda? ¡Ey! ¿A dónde crees que estás yendo? ¡Ah! Un hombre salta desde detrás del arbusto deteniéndome. Deteniéndose en efecto de ti. Bloqueando tu camino. Donde no había signos de... No había ningún signo de que estuviera cansado después de su... De correr. Que estaba incluso para poder ponerse delante de ti. Vaya, por Dios. Él se miraba como que tenía un montón de energía sobre él. Aquellos músculos no solamente son para mostrar. La sonrisa en su rostro se volvía más amplia mientras miraba hacia ti. Con el cuchillo que él estaba moviendo en una mano. ¿Asegurándose de que tú estuvieras lidiando... Estás lidiando con una persona peligrosa que podría... No podría dudar en lastimarte. Yo que pensaba que... Yo que pensaba que regresaría con las manos vacías, este... Ser un buen chico. Y dame todo lo que tú tengas en tu pequeña bolsita tuya. ¡Oh, oh! No, no, no. Este fue el primer día de la ausencia de tu maestro. Y tú ya estabas en una mala situación. Joder, Fenrir. Esto no fue nada que tú hayas experimentado... Experimentar. Y comienzo un viaje asumiendo de que ellos... De que van a ser la víctima de un bandido. Tienes unas cuantas lecciones que... Que aprender. Bueno, tú tuviste algunas lecciones de tu defensa. Así que tú realmente te puedes dar una oportunidad contra un... Oponente armado. Una manera de averiguarlo. Uy. Uy. No me gusta. Tengo un cuchillito. Pedorro. ¿Dónde va a que viste? Surprenderla ganando tu ventaja. El bandido no estaba esperando algún tipo de resistencia de ti. Asumiendo de que sería un objetivo fácil. Y le probaste que estaba equivocado. Toma eso. En tu mente... Si tu mente fuera tan rápida... El golpe fue garantizado. Realmente no encontraste con aquellas expectativas. Eh... Un rápido acentrase. El que es lejos de tu alcance. ¿Qué fue eso? ¿Tú estarás tratando por una pelea? Te mostraré cómo se hace. ¿Eh? ¡Ah! Él fue rápido. Antes de que pudieras escapar después de tu ataque. Él te atrapó por la muñeca. Mantenidos de cerca lo vulnerable para su golpe. Él movió su arma tan rápido que no te hice cuenta. Afortunadamente tú... Para ti. Él decidió no usar el borde de su espada. En vez de eso te golpeó con él al lado de tu cabeza. Con el manillar del cuchillo. ¡Au! ¡Oh! Si tú crees que eso ha sido doloroso... Entonces tengo una sorpresa para ti. ¡Oh, no! ¿Ayuda? ¿Eso fue una amenaza? Definitivamente sonó como una. Quizás en vez de atacar tu suerte... Deberías asumir la posición defensiva. Podría darte una alta oportunidad de esquivar... O quizás al menos tú puedas... Este... Limitar el daño que su golpe pueda lidiar. Ok. ¡Defensa! ¡Ayuda! Tú asumiste una posición defensiva. Decidiéndonos no atacar esta vez. Y preparándote al golpe de tu oponente. ¡A la madre! Eso dolió. Probablemente... Dejará un chuchón en tu... En tu frente. Si tú subes este encuentro. Eso es. Lo cual sigue siendo inseguro. Mientras tu oponente se ve bastante energético. Después del primer... Intercambio de golpes. Tú por otra mano terminaste ligeramente lastimado. Nada que una posición curativa no para arreglar. No supone que trajiste aquellas de la tienda. Pero... No sé... Pero si no la uso... Entonces... Si no la usas... Este... Te costaría la vida. Así que... ¿Cuál es el punto? Eso. Cúrate. ¿Cuánto me cura? Treinta. Bueno. Te sientes mucho refrescado y más saludable. Ahora bien... Hace el item. Oh. Tengo que quitarse algunos trucos bajo la manga. Tú no eres tan este insignificante como pensé que eras. Y sobre el que hacemos un trato. No tenemos que ir de la manera dura. Siempre hay otra opción. Juzgando por la expresión en su rostro. Tú fácilmente podrías decir que el Stappen tenía algo sucio en mente. Él bajó la mano con el cuchillo liberando otra en vez colocándolo en su pecho desnudo. Eh... La abertura no cubri... La camiseta que tenía no cubría parte de su... De su cuerpo. Y tú podrías arrastrarlos lentamente hacia abajo. Sus tesoros. Un gran bulto. Y le dan cuatro espetujones. Aseguranse que... Estabas mirando lo que él tenía que ofrecer. ¡Oh, no! ¡No! ¡Me subieron la libido! ¡Fenry! ¿Te gusta lo que viste, perra? Sé que tú preferirías este aproximamiento. Gírate y muéstrame ese culo tuyo. Y quizás este... Te haga... Y en vez de... Y podría tomar este... Tomar eso en vez de tus cosas. Ah. Pero Fenry... Provocar. Vaya por Dios. Si este fue... Si este fuera de alguna manera... Un cercano encuentro con una... Con un filo de espada. No era una decisión difícil para hacer. Me sentí un poco raro continuar con ese tipo de... Inusual... Baile de aparellamiento. Donde dos personas tratan de asociarse el uno al otro. Especialmente considerando de que tú estás en medio del camino. Donde cualquiera podría aparecer en cualquier momento. En vez de escuchar hacia él. Tú decides este... Darle... Dar a... Dar hacia atrás alguna especie de tratamiento. Tú agarras a tu propia cosa. No dejando mucho a la imaginación. Cualquiera que estuviera mirándote justo ahora. Podría tener una buena idea de qué tan grande tu herramienta está entre tus piernas. No exactamente la vista por la que estaba esperando. Demasiado mal. Eso es la única cosa que tú vas a obtener. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya chicos, ya. Primera censura. Había un visible efecto en tu oponente. Él puso su daga hacia atrás y desabrochó. Él tenía ambas manos disponibles hacia tu provocamiento. Sus dedos estaban bajo sus pantalones y dejando su calzoncillo. Hacia el punto donde tú podrías visible... Claramente ver este... Su herramienta. Parecía como que tú realmente se habías metido en su cabeza. Haciendo olvidar sobre sus plans originales de robarte. No te estabas seguro exactamente donde estaba yendo. A... ¿Quién va a ser el sumiso de todo el enemigo? Eso es un mejor prospecto de... Tú solamente recostándote ahí hacia un lado de la carretera y dejado morir. También ocurrió de que tú incluso tenías ascensión sexual alta. O solamente alguien que te hagas encontrar por primera vez en tu vida. Un audible grito puedes escuchar a la distancia. Las voces parecen como que llaman hacia tu oponente. Él parece molestado al principio, pero... Con una típica sonrisa. Regresa en su rostro cuando él gira hacia ti. ¡Ah! Tú ni siquiera sabes qué tan afortunado eres. La próxima vez que te vea, voy a tomar este... Voy a tomar tus cosas. ¡Oh, tu culo! Dios mío. El bandido rápidamente ajusta sus pantalones. Poniendo su mazo lejos. Y entonces desaparece rápidamente. Mientras él se muestra dejándote dejadamente confundido. Tú ni siquiera... Tú podrás agradecer a sus compañeros que no le arrastraron lejos. Tienes el sentimiento de que tú no serás tan afortunado la próxima vez que saltes con este chico. Pero creo que estés preparado para luchar lo que sea que se meta en esta carretera. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Bueno, al menos no pasó nada más hardcore, ¿verdad? Quiero decir... Fenrir se defendió, ¿no? No hay ningún punto de permanecer ahí indiferentemente esperando por otro bandido para atacarte. Entre más pronto tú llegaras a Birdshade, mejor. No podrías preocuparte sobre el viaje de regreso más tarde. Siempre hay una oportunidad para ti de que no te encuentres con el mismo chico de nuevo. Por ahora, sigue habiendo un largo camino por delante de ti. Vaya por Dios. Más adelante, por favor. ¡Tienes tiempo que gastar! Yep. Miren, aquí está Birdshade. ¡Yay! ¡Uf! El resto de tu viaje pasó con ninguna otra sorpresa. Después de la emboscada reciente, tú prestaste más atención a tus alrededores una vez que tú tuviste lo suficiente... No. A tus alrededores. Una vez que tú te asustaste por un pequeño animal corriendo de un arbusto hacia otro, casi te hacías saltar en lugar, no importa qué tan bravo tú eres. Actualmente tú no estabas para mirar a alguien. Al final tu meta estaba en tu vista. ¡Bien! Por fin llegamos al pueblo. Birdshade. No es un pueblo muy grande. Y la mayoría de las estructuras están hechas por casas de granjeros. Lo cual es interesante mayormente. Cerca de la plaza central. El corazón de esta villa. El camino que directa directamente desde las puertas frontales hacia la tienda general. No había tiempo para introducirte a ti mismo y tratar de vender... Era momento para presentarte a ti mismo y tratar de vender algunas cosas que tenías en tu mochila. Vale. Oh. Bueno, solamente me deja la tienda general y el mapa del mundo. A ver. Enfrente de una pequeña estructura había unas cuantas... Casas. Habían unas cuantas cosas y algunas barriles. Cajas y barriles de madera. O sea realmente llenos con vegetales. Todo lleno de materiales. El lugar tenía provisión a diferente tipo de asaltamiento. No como limitar a sí mismo la comida o productos de curación. Un hombre de mediana edad permanecía cerca de la entrada. Bloqueando con su postura casi todo el pasaje. Ignorando todo lo que de que él no se miraba muy intimidante. Él le daba las bienvenidas a cualquiera que pasaba por con él. Con una cálida sonrisa. El hombre movió su cabeza hacia un lado cuando te vio aproximándote. Mayormente como tratando de recordar si él tuvo una oportunidad de encontrarte contigo antes. Oh. El vendedor de la tienda. Menos mal. Ayuda. Me intentaron robar. Ay pobre Fenrir. El Etera lo secuestraron. Y aquí lo intentaron robar y otras cosas. Joder Fenrir. Tienes este racha con ser una princesa en apuros. ¿No? Incluso en giros advente secuestraron. Terrible. Bienvenido, bienvenido. Tú no debes ser por alrededor de aquí. No puedo reconocerte. Estoy seguro de que te recordaría a tal cu... Cliente. En mi primera visita aquí. Usualmente mi maestro venía aquí para vender medicinas cuando que hacíamos. Él tuvo que irse a algún lado dejándome una nota con la petición de... Suplementar la tienda con pociones curativas. Oh. El aprendiz del herbalista. Tu maestro mencionó de que él tenía un pupilo ahora. Espero que él... Él me deja... Espero que él me haya dejado en manos capaces. Eh... Eh... Ah... ¿Tener confianza o ser modesto? Confianza. Venga Fenrir. Muestra confianza. Puedo asegurarle de que tú no tendrás nada mejor. ¡Ja, ja, ja! Estoy gracioso escuchar eso. Venga. Veamos lo que tú tienes para mí hoy. No te preocupes. Te daré un precio justo. No quiero que tu maestro se moleste por tomar ventaja de su... Protegido. Vale. Bueno, hablemos primero. Eh... Preguntar sobre el pueblo. No. Mucho ha pasado últimamente entre Bereshade. No estoy sorprendido de que siga habiendo mucha gente que está esperando visitar nuestro pequeño pueblo. Viendo... Que se ven tratando... Que se ven tratando... Que se ven tratando... Nuestro cuerpo. Viendo una caravana no es una gran sorpresa. Apuesto que el dueño del... Del bar no está quejándose durante las... Venidas. Él debe tener toneladas de invitados. Solo te puedo suponer que tan duro debe ser mantener todo yendo tan... Tan bien. Con solamente él y su esposa ahí. Ah... Vale. ¿El trabajo? Trabajar como vendedor de tiendas no es un fácil trabajo, ¿sabes? Me despierto cada mañana, algunas veces incluso antes del levantamiento del sol. Limpiando y preparando el lugar para el día que viene. Toma bastante tiempo. No sin mencionar que lidio con todo tipo de clientes para las siguientes horas. Hay momentos de calma, cuando atrapo algo de respiración. Algunas veces la gente está viniendo y yendo sin ningún respiro. Pero imagínate tratando de escuchar a cuantos clientes a la vez. Todos ellos tan impacientes y molestos alguna vez este envidio. Ah, vale. Los bandidos. Espero que los bandidos no te hayan dado tantos problemas. Es duro llegar al pueblo desde el lugar donde vives. Ay, me las arreglé en el peor caso. En el peor caso sé cómo defenderme a mí mismo. Ya, mentira. Casi te matan. Preguntar si necesita ayuda. De hecho, de alguna manera sé decir que estás aquí. Podría necesitar algo de ayuda. Tengo un paquete que esta mañana con aquellas cajas. Son muy pesadas para cargar con la persona. Sé que no es realmente tu problema, pero no tengo a nadie más para preguntarle. De las personas que están muy ocupadas hoy con sus propias cosas. No quiero ser molesto, pero no tomará tanto tiempo, lo prometo. Vale, te ayudo. Con los dos de ustedes moviendo las cajas alrededor. Fue pan comido. Te tomó como cinco minutos y todas las cajas ya estaban en el storage. En el almacén, güeya. No estaba esperando que un herbalista fuera tan fuerte. Por otra mano, tú tienes que lidiar con un montón de situaciones peligrosas allá afuera. Así que quizás no hubieras estar tan sorprendido. Volverlo en una broma. Mejor se den el cuidado. Tú podrías encontrar que tan fuerte realmente... Yo realmente soy hacia ti mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! Mantén directamente. Oh. El dueño de la tienda le gustas más. Vaya por Dios, Fenrir. Vale. Tradeo. ¿Qué es lo que necesitas? Toma. 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 Soy pobre. Que tengo los primeros pasos. Deja a Bershey y regresa a casa. Vale. Nada por ahora. Si no fuera por el incidente en el camino, tú te... Tú hubieras, este... Tenido más para la venta. Pero por ahora ha sido suficiente. Al menos tú completaste parte de tu petición del maestro. Aparte tuviste una oportunidad de visitar la villa. Lo cual limita el tiempo y recursos. Tú simplemente no puedes incluso hacer más. Hey. No te preocupes. Toma. Esto va a ser... Esto será el trabajo por un tiempo. No tengo muchos visitantes. Que realmente ni te necesitas de cualquier manera. Al menos no tengo últimamente. Es más peligroso estar en el camino. Me di de cuenta. Ten cuidado de ir afuera ahí. Oh. Tú puedes pagar... Prestarme una visitita más tarde. Podría tener algo de trabajo más final para ti. Eso es todo el plan. Eh... Si es tu plan es visitarnos más frecuentemente. Entonces esté... Con tu maestro lejos. No sé por cuánto tiempo le estará lejos. Pero sí seguro de que regresará en algún momento. Vale. Supongo que es hora de ir a casa. Vaya por Dios. Me di de cuenta de que entre más lejos esté. Más lejos me va a costar. Más tiempo del día. Voy a tardar en llegar. Hogar. Dulce hogar. Huh. Eso no fue tan duro como después de todo. Tú regresaste en solamente una pieza. Ignorando las circunstancias. Parecía como que tú estabas listo para otra tarea. La pregunta era... ¿Qué estabas planeando hacer sin tu maestro alrededor? Todo estaba sobre ti. Entre más pociones tú podrías recolectar para más ingredientes. Lo mejor sería comenzar y ir yendo más profundo hacia el bosque. Si tú recuerdas correctamente tu maestro te advirtió sobre los lobos. Que pueden ser peligrosos. Especialmente durante la noche. Tú podrías tratar tu suerte en el camino. Pero entonces de nuevo hay un riesgo de encontrarse con otro bandido. El dueño de la cuerda de la tienda en Berkshade. Mencionó de un trabajo adicional. Que no lastimaría ver qué es lo que necesita. Otra opción era sentarte y estudiar por un rato. Cuando había algo que tú podrías aprender alrededor de estos libros. Usa la mochila. El ícono para hacer tu inventario. Tiene una lista de todos los ítems que tú puedes obtener tan de lejos. Que has obtenido tan de lejos. Y verás tres que son ítems consumibles. Que pueden ser añadidos rápidamente en tres slots. Para un uso más fácil durante encuentros. Usa el icono de scroll en la cabaña. Para ver qué tipo de recetas son disponibles para que aprendas. En el futuro puedes esperar que ver la lista crecer. Solamente compruébalo en cada momento. Comprueba el tabulador de preferencia en el menú del juego. Para settings adicionales. ¿Qué planes hacer ahora? Es una muy buena pregunta. A ver. Básicas. Pupilos. Pulse basic. Repul. Grenpul. Blopur. Blialopur. ¿Qué hace esto? Tea para una cosa de té. Focustea. Herbal té. Requerimiento inteligencia 5. Ninguno. 5. Uy. Esto ya no lo puedo aprender. Ah. Esto sí puedo. Bleding is bad for you. ¿Qué es Bleding? Ceguera. Eso es para los músculos escocidos y cómo lidiar con ello. Esto creo que me vendría bien de alguna manera. Estúdame esto. ¡Yay! He aprendido algo de músculos. Let's go. Cosas básicas de pupilo. Vale. También me lo aprendo. ¿Aprendiste cosas azules? Ah. Rainbow pulp. Vale. Lo estudio. Ya que estoy voy a tratar de aprender cosas que pueda. También me llevo esto. Cambia tu personalidad con este fácil truco. ¿Cómo? Poción gay. Poción bi. Poción hetero. Poción sumisa. Poción dominante. Versátil. Pasivo. Activo. A la madre. Esto es para cambiarme. Para... Cuando tú quieres odiar que te odien. Pero tú eres demasiado bueno. Intenta esto. La poción de odio. A la madre. No, gracias. No quiero odio. A ver. Ya completé esto. Ahora qué. No tengo ninguna... Nada que ha... Nada que ha... Que le doy a la tienda. Ah, mira. Tengo un like con él. Nice. Petición. Repetible. Noche en el cielo. No repetible de derrotar bandidos. Hablar. Vale. Ocupas... Estar desde las 6 a las 8. Regalos no tengo. Amor. No tengo puntos de amor. Enemigos. Necesito más información encontrándote a este. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Ok. Son las 4. No me queda tiempo. Masaje de Hiao. Checar afuera. Reposar. Aliviarte. Aliviarte Fenrir. Esto. Disfruta Fenrir. Ok. Mensaje de Hiao. ¿Qué es esto? ¡A la madre! ¡Aú! Una vez de nuevo. Zorro por... Lo siento por este... Borrar sus archivos de guardado. Espero que... Vayas atrás del juego. De nuevo. No sea tan problemático para ti. Así que diviértete haciéndolo. Solamente... Puede ser un poco doloroso. Pero te daré algo de... Ahí te he visto el evento. Que piensan tenido como... La estatua de Krampus o el Collar. También en caso de que prefieras tú rápidamente levelear. Tú necesitas prestar mucha atención sobre recolectar cosas. En la preferencia. En el juego de menú puedes encontrar un código cheat code. Que te permitiría añadir cualquier tipo de item a tu inventario. Incluyendo galletas y pociones milagrosas. Lo cual sirve para hacer postear a tu personaje. Tú sí que tienes que tener progreso. Pero con eso debería ser mucho más fácil. Y con eventos de item aún así. Porque podría romper algo. Otra opción que puedes encontrar es este... Los eventos no canónicos. Si tú quieres tener eventos tontos como Halloween, Navidad o solamente bromas que puedes volverse en algo. No veo por qué no hacer ninguno de esos. Eventualmente pueden estar toclados en algún punto. Eso será todo. Disfruta el juego. Diviértete. Y con esperanzas no encontrarás demasiados bugs. ¿Tú quieres aceptar este... Esto de aquí? ¿El Bride? Vale. Para mí. ¡A la madre! ¡Somos ricos! ¡Es como Navidad adelantada! Vaya por Dios. Voy a ver mi inventario. ¿Qué es esta poción milagrosa? Aumenta la experiencia. Vaya. ¿Y esta estatua de Camprus? ¿Te recuerda una criptura? No lo sé, chicos. Se ve demasiado bueno para ser verdad. Quiero comprobar afuera, supongo. No es como que tenga realmente ahorita mucho... ¿Puedo comprobar los animales? Eh... ¿Madera? Necesitamos equipar una herramienta propia para eso. Eh... ¿Dejar el área, supongo? Eh... El señor de la tienda me dijo que ocupaba ayuda, así que... Pues eso. Eh... El pueblo no era un lugar bastante grande. Pero bueno. Eh... Más como una villa. Los edificios más importantes estaban cerca del área central. Un viajero cansado podría encontrar una tienda, una taberna. También con varias granjas, provincia, comida para los locales o cabañas típicas donde los locales viven. Incluso no era tan... Muyicioso. Y había algunas caravanas ocasionalmente visitando la gente, buscando por aventura. ¡Oh! Ahora puedo ir a más lugares. ¡Let's go! Y por más lugar me refiero solamente a esta casa. Porque no me deja ir a ninguna otra casa, por lo que veo. Vaya por Dios. Pero bueno. Como yo soy una mala persona con ustedes. Yo creo que hasta aquí dejaremos este primer capítulo de Lutiful Desires. Ok. Yo me estaba temiendo lo peor de que me dijeran que iba a tener un montón de weas. Pero por el momento solamente he tenido que censurar una cosa. Así que yo soy feliz. ¡Yay! Muchísimas gracias por haberme acompañado mis queridos furro y no furros. Espero que les pueda gustar bastante esta historia. Yo estoy esperando por ver más en adelante de lo que me puede ofrecer este juego. La verdad que me da muchas ganitas de ver qué pasa. Me encanta que estamos a punto de terminar el primer día. Pero bueno mis queridos furro y no furros. Aquí se despide su compañero Dergo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuerden. Que si se descuidan puede venir Fenrir. Y robarles el protagonismo de nuevo. ¡Cuídense! ¡Adiós!